Hoy estoy feliz y no lo puedo esconder Hoy estoy feliz y no lo quiero detener Hoy quiero ir a fumar más de esa hierba que me hace sonreír Hoy quiero ir a tomar otra cerveza y con el barrio ser feliz Hoy estoy feliz y no lo puedo esconder Hoy estoy feliz y no lo quiero detener Hoy quiero ir a fumar más parihuana para ser el más feliz Hoy quiero ir a tomar otra caguama y con el barrio ser feliz Ser feliz, ser feliz, ser feliz ¡Ya!